Y bueno, está Jackie Guerrero. Adelante con el pronóstico, mi querida Jackie, te escuchamos. Bueno, hoy sí tenemos de todo nuevamente en el menú del tiempo, chicas. Hablamos de dos tormentas invernales justo hacia el centro de los grandes lagos. También tenemos esta que está generando actividad de precipitación blanca sobre Denver, Colorado. Obviamente en el aeropuerto internacional de Denver, esto va a provocar retrasos. Al igual que para ustedes en el noreste del país, más bien en Upstate, Nueva York, Asia, Maine. Tenemos esta actividad de nieve. Pudiera provocar algunos acumulados y es de gran interés para todas las personas, los motoristas que tienen que transitar en la Interestatal 84, en la 89, en la I-95. Así que por aquí no se descarta la posibilidad. Ustedes saben, lluvia helada, las carreteras van a parecer pistas de patinaje. Así que por favor hágalo con muchísima precaución. De Pensilvania a Nueva Jersey solamente estaríamos hablando de precipitaciones. Mientras tanto tenemos este sistema frontal, señores, que le pone algo de fin a esas altas temperaturas. Todavía millones de residentes en el centro, todo el sureste del país, experimentando temperaturas muy por encima de lo normal. Lo que sí este sistema frontal trae actividad de precipitaciones y al mismo tiempo va a refrescar la situación para estos próximos días. Así que mañana jueves, señores, estas son las mínimas en el noroeste, condiciones extremadamente frías. Por aquí sí ya se sienten como temperaturas invernales. Lo que sí desde la costa del Pacífico tenemos un desfile de tormentas. Así que ya sabemos que trae actividad de fuertes lluvias, vientos en ráfagas. Esas mismas tormentas a partir de la próxima semana se van a desplazar al sureste de Los Ángeles. Mientras tanto para mañana jueves, notamos como en noreste de Wisconsin, ustedes en Michigan, el área triestatal también con actividad de estas condiciones pasadas por agua debido al sistema frontal que está asociado con un centro de baja presión. Así que desde Texas más bien hasta Tennessee tenemos fuertes lluvias. Así que le dice pues bye bye a esas altas temperaturas muy por encima de lo normal. Es todo de mi parte, como siempre les digo, al mal tiempo, buena cara. Gracias por la confianza. Continuamos con más de Primer Impacto. Muchas gracias Jackie.